Con la finalidad de apoyar la economía de sus clientes, Aguacán creó el programa gratuito No Más Fugas en los cuatro municipios en que opera, dirigido a clientes domésticos, quienes tras haber sido notificados por presentar un consumo elevado, reciben su siguiente boleta de pago en color amarillo, recordándoles la posible fuga en casa, con el importe promediado por alto consumo. Primero me llegó un recibo de color amarillo, al otro mes me llegó el color rojo, ya me vinieron a visitar de Aguacán y me hicieron una revisión, cambié todos los accesorios y mejoró la fuga y ya llegó el recibo normal de consumo. Igual ocurrió con Samantha Chuc, vecina de la colonia Jido de Playa del Carmen. Nos llegó el reporte o la boleta de Aguacán, de allí checaron todo lo que teníamos, pues nosotros tenemos una cisterna y ahí es donde estaba el problema, también se me hace muy buena onda que estén cuidando el medio ambiente y esas cosas. El programa No Más Fugas se implementa desde principios del 2017. A la fecha, la concesionaria ha condonado más de 90 millones de pesos, desde entonces beneficiando la economía de sus clientes, asegurando la calidad de los servicios que presta. Con imágenes de Javier Valladares, para Notivision, Patricia Vázquez.